Para 2022, República Dominicana cerró con más de 10.760.000 habitantes. Esta es parte de las cifras preliminares que ofreció hoy la Oficina Nacional de Estadística del X Censo Nacional de Población y Vivienda. En base a este dato, se muestra un incremento poblacional de más de 1.200.000 habitantes en comparación con los resultados del último censo. Esto lo podemos ver y es importante ver este dato, yo quiero en la próxima lámina, esto lo podemos, o sea, qué es lo que está pasando aquí y un poco nos ayuda a entender que la población está creciendo, pero lo hace a una tasa de crecimiento mucho más lento de un censo a otro, intercensal. Y esto lo podemos ver con el valor de la tasa anual media de crecimiento poblacional intercensal, la cual se sitúa en 1.10, siendo una tendencia al descenso que se observa en la República Dominicana en las últimas siete décadas. Entre viviendas particulares y colectivas, el censo arrojó que en el país hay más de 4 millones de residencias. Arrojando para este año un total, un valor de 223 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, fíjense que estamos haciendo realmente una presión sobre el territorio y aquí hay un denominador, la población sigue creciendo, el territorio es el mismo. Las autoridades destacaron que los datos del décimo censo nacional de población y vivienda serán la columna vertebral de la información estadística del país. Recuerde ampliar esta y más informaciones en nuestros portales acento.com.do y acentotv.do. En un reporte especial desde el Banco Central, les informó Jesús Vázquez.